¿Qué es la seguridad vial? Y específicamente a Analia que nos están acompañando en estas capacitaciones y nosotros tomamos la iniciativa en este caso de invitar a los municipios vecinos, hoy tenemos la presencia de representantes de los municipios de Cipolletti, Plotier, Cenillosa, para que nos interioricemos, para que nos capacitemos en la aplicación de políticas públicas que nos sean útiles para todos. La jornada en este caso son talleres que se van a desarrollar hoy y mañana, en este caso son del observatorio y de georreferenciación y por otro lado estamos desarrollando en la isla, en el salón de prefectura, jornadas sobre accidentología vial, preservación del lugar del siniestro. Nosotros estamos muy conformes, tratamos de colaborar, sabemos de la gran iniciativa que tiene el municipio de Neuquén y hoy estamos muy contentos de que aquí también estén los municipios vecinos y también la provincia. O sea, que todos trabajen en conjunto es lo que necesitamos como país, o sea, la seguridad vial nos atraviesa a todos y en todos los ámbitos, no desde el funcionario público sino también desde mi persona como agente, como persona en la vida pública.